Pánico e incertidumbre generó una persecución y balacera en carretera a Colotlán, en Zapopan, con saldo de un hombre herido y dos detenidos. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde de este viernes cuando policías zapopanos en su recorrido de vigilancia detectaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta de la marca itálica sin placas. Los uniformados les marcaron el alto y estos hicieron caso omiso por lo que se desató una persecución que inició sobre carretera a Colotlán a la altura de Amaranto, residencial en Zapopan. Posteriormente, los sospechosos abandonaron la motocicleta sobre la carretera a Colotlán al cruce con la calle Las Palmas para continuar su huida a pie. Sin embargo, estos realizaron varias detonaciones en contra de los policías. Los uniformados repelieron la agresión, logrando herir con un rozón de bala a uno de estos sujetos y finalmente se logró la captura de ambos que se intentaban esconder en una de las brechas de la zona. Los hoy detenidos de 36 y 40 años de edad, respectivamente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal. Asimismo, se aseguró una pistola tipo escuadra, la misma con la que fueron agredidos los oficiales. Cabe mencionar que no se reportaron policías heridos y esta balacera generó incertidumbre en locatarios y colonos de la zona. Tampoco se informó si los detenidos ya contaban con antecedentes penales. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna ¡Gracias!